Moisés recibió los diez mandamientos o también hablando el pacto. Es lo que Dios le entregó a Moisés, pero Dios mismo la escribió por su propio dedo. Entonces entregó los diez mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel en aquel entonces poseyera esas leyes para que el pueblo de Dios prosperaran, pues, que vivieran, que sean una luz. Pero ya sabemos lo que pasó, ¿no? ¿Y qué dice 24.12? ¿Quién lo tiene? Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, que te daré las tablas de piedra y la ley, el mandamiento. Y es Cristo para enseñarles. Amén. Ahí está. Entonces ya vemos que, yo sé que muchos sabemos de memoria, sabemos nosotros como pueblo adventista, sabemos que hay diez mandamientos, no como los otros grupos solo enseñan nueve. Nosotros sabemos que no se quedó abolido la ley de Dios en la cruz. ¿Cuáles fueron abolidos? Son las leyes ceremoniales, que representaban los corderos, todo eso, porque son leyes. Eran seiscientos y tantos de leyes ceremoniales. Pero los diez mandamientos era la ley moral que para, tanto en el cielo también, los ángeles tienen por allá y también nosotros también aquí. Entonces, aquí vemos que este grupo, porque guardan los mandamientos. Ahora nosotros, ojalá que nosotros también guardemos los mandamientos, esforcémonos para obedecer la ley de Dios. Como dice la palabra donde dice, seremos juzgados con la ley de la libertad, ¿no? Al final de la historia. Por eso dice, Ecclesiastes 12, el 12, el versículo 3 en adelante, donde dice, el fin, el discurso es esta, teme a Dios y guarda los mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, ya sea secreto, ya sea así abiertamente, Dios lo va a traer. Pero dice, guardemos los mandamientos. Hay muchos versículos, pero aquí estamos mirando el grupo que Satanás odia, que persigue, son aquellos que guardan los mandamientos y nosotros pertenecemos, somos parte de ese grupo. Pero si lo obedecemos, si no, no. ¿Verdad? Entonces, ahora, y dice también, el último versículo dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es ese, el testimonio de Jesucristo? Yo creo que hay muchos, ya estamos en claro. Pero, ¿qué dice Apocalipsis 19, el versículo 10? Leamos. Apocalipsis 19, 10. Si alguien lo tiene rápido ahí, lo puede leer. De la profecía. Aquí vemos Juan, el apóstol Juan, cuando recibe la visión, cuando lo que le fue mostrado, entonces, se postra ante un ángel, ¿no? Pero, ¿qué dijo el ángel? No lo hagas, yo soy siervo también, igual como tus hermanos, que son siervos de Dios. Yo, dice, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es, como dice, es el testimonio de Jesús, ¿no? Como dice ahí. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo el ángel es que adora a Dios, porque el espíritu de Dios es el que testifica, el que habla a través de las, en otras palabras, de los profetas, pues. Jesús, o Dios, en el Antiguo Testamento, habló muchas veces, incluso hebreo lo dice. Hebreo dice, Dios nos habló de muchas maneras, a nuestros padres de diferentes maneras, pero en estos últimos días, por medio de su hijo, nos habló, hablando hebreo 1.1. Pero, ¿cómo amonestaba Dios a su pueblo? Vamos a buscar dos versículos, dos capítulos, dos, vamos a buscar, porque hay mucho, pero son dos. Vamos a buscar, segunda de Reyes, 17, 13, y Neemías 9, 30. A ver quién lo busca ahí. ¿Cómo Dios amonestaba a su pueblo? El que lo encuentre allí, que lo lea. ¿Cómo Dios? ¿Qué. ¿Cómo Dios? ¿Cómo Dios? Amén, Amén Nehemiah 9.30, ¿quién lo tiene? Alguien busque Zacarías 7.12 Nehemiah 9.30 dice, le soportaste por muchos años, le testificaste con sus espíritus por medio de sus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste a mano de los pueblos de la tierra. Amén Último versículo, a Zacarías 7.12 Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas, primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén Aquí vemos como Dios amonestaba a su pueblo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se desviaba, cuando el pueblo de Israel se iba en el pos de otros dioses, Dios mismo levantaba a sus siervos, los profetas. Claro, venía el espíritu, tomaba al profeta y hablaba al pueblo, o sea, el profeta era inspirado por el espíritu de Jesús, el espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, era Dios, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, ¿cómo se conocía Jesús? Pues se conocía como ángel de Jehová, ¿no? Pero cuando vino a la tierra, tomó ahora el nombre Emanuel, Dios con nosotros, o Jesús, el Salvador. Entonces, aquí vemos cómo amonestaba a su pueblo. O sea, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel hablando de ellos, vemos que realmente fueron amonestados por los profetas. Entonces, tuvieron profetas para que cuando se desviaban y podían escuchar la amonestación cuando estaban mal. Ahora, en este grupo, aquí vemos entonces cuál es el espíritu de Jesús, el testimonio de Jesucristo entonces. El testimonio de Jesús es el espíritu de Dios, pues, ablántanos a nosotros por medio de los profetas. Ese es el testimonio de Jesús. Por eso Satanás odia a este grupo que vemos aquí. El resto de los hijos de la mujer odia a Satanás, por eso persigue, pero no a cualquier grupo. Son aquellos que guardan los mantamientos y también siguen el espíritu de Dios, lo que inspiró, lo que reveló Dios a través de la sierva del Señor. Nosotros lo sabemos ya. O sea, en estos últimos días, Dios nos habló, muchas veces podemos decir también. Por eso nosotros poseemos también el espíritu de profecías. ¿Dónde se manifestó el Espíritu Santo? A través de la sierva del Señor, Elena G. de Juay. Por eso tenemos todas las instrucciones, porque no hay otra iglesia. Cuando busquen o vayan a otra iglesia, no van a encontrar como las que tenemos. Como nosotros. Hay una iglesia, ¿cómo que se llama? Que tienen profetas, hasta tienen también mormones, sí, los mormones. Yo tengo el libro, pero no lo he leído. Exactamente. Tienen también, pero no se compara a las que nosotros tenemos. Pero, ¿cuáles son las características de un profeta? Porque cualquier profeta puede levantarse en estos últimos días. Hasta Jesús dio la advertencia que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas. Pero dicen, no os engañéis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de Autonomio 18 al 15 en adelante? Un profeta que se levantara en el pueblo de Dios, pero el profeta que se levantara, que dijera, vamos en pos de otros dioses, violando el mandamiento. Dicen, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese no es. Entonces, nosotros aquí podemos ver cualquier profeta que puede levantarse en estos últimos días. No tiene que ir en contra de la palabra de Dios, ni en contra de lo que profetizaron los profetas antiguos. Sino que tiene que estar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que hablaron los profetas. Ese es el verdadero profeta. Pero si alguien se levanta, que la palabra de Dios ya hay una parte, ya está caducado, ¿no? No es. ¿Cómo vamos a obedecer nosotros si está en contra de alguna palabra? Sabemos nosotros, toda la palabra de Dios tuvo cumplimiento. Se cumplió al pie de la letra. Lo que venía, como hablando Pablo, lo que venían hablando todas las leyes ceremoniales, se cumplió en la cruz. Tuvo su cumplimiento. Ahora, por eso Satanás se enoja con nosotros, podemos decir. ¿Por qué? Porque somos el último grupo que estamos nosotros esforzándonos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de profecía. O sea, el Espíritu Santo nos habló a nosotros. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué más? ¿Cómo debemos comer? ¿Qué más? ¿Cómo debemos vestir? ¿Qué más? ¿Cómo debemos curarnos si nos enfermamos? ¿Qué más? Hay muchos. Entonces, Dios, hasta incluso así como el antiguo Israel cambió su dieta dándolo maná allá en el desierto, por el pueblo de Dios, se hartaron por el maná, ya no quisieron, pidieron lo que acostumbraban comer en Egipto. Entonces, Dios también reveló también eso. Nos dio también maná para que nosotros, porque nosotros estamos andando también en un desierto, hablando espiritualmente. Estamos en un desierto donde no hay nada para comer, para nutrirnos, sino que son dañinas lo que estamos comiendo. Entonces, es por eso, Dios también reveló también, nos dio también instrucciones como debemos comer. ¿Para qué? Para que vivamos saludables, felices, pero lastimosamente nosotros somos desobedientes. Entonces, por eso Satanás persigue a este grupo, que nosotros somos parte de eso. Pero somos parte si nosotros somos obedientes, pero si no somos obedientes, no somos parte. ¿Por qué? Porque Satanás no persigue a los desobedientes, persígalos realmente, se esfuerzan para obedecer, para guardar los mandamientos, y también siguen la instrucción, lo que reveló Dios a través de su Espíritu Santo y por medio de su sierva. Eso Satanás odia, lo persigue. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos la instrucción y queremos vivir como Dios nos ha instruido, nosotros queremos vivir como Dios quiere que vivamos en estos últimos días, entonces Satanás sí se enoja. Pero si nosotros no vivimos, entonces Satanás no te persigue. Por eso nosotros debemos esforzarnos para obedecer la palabra de Dios. Por eso Satanás persigue el resto, no todo el grupo. Nosotros podemos decir también, yo soy parte de la iglesia adventista. Hay un párrafo, yo sé que algunos lo han leído aquí. Dice nosotros, no, dice la sierva, no nos garantice que esté nuestro nombre registrado de una iglesia. No nos garantiza la salvación. Nos garantiza la salvación si obedecemos lo que está escrito aquí. Si lo vivimos. Porque Dios realmente nos va a hacer juzgados de acuerdo a la palabra, según la luz, lo que hayamos entendido de aquí. Lo que no llegamos a entender, Dios no te va a juzgar porque Dios no es injusto. Solo que ya nuestra mente ha entrado y lo violamos nuestra conciencia, entonces Dios nos va a juzgar. Por eso al final la historia de Dios va a traer todo, aunque el juicio ya sabemos está siendo el juicio investigador allá en el cielo. Pero al final, pues, cuando pase nuestro nombre también, pues, ya sea bueno o mala, pues, ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, debemos esforzarnos. Por eso nosotros no nos conformemos, que es porque venimos a la iglesia, venimos sábado tras sábado, porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No nos conformemos, sino que tratemos de desguardar. No sé si hay un párrafo también si lo han leído. Dice, el que va guardando a conciencia este día, como ya está yendo como hoy día, el que está guardando a conciencia, pues, como Dios lo manda, hasta hay personas también se van a salvar. No sé si lo han leído. Leen todos los libros que hay ahí, porque hay muchas instituciones, a veces ni lo leemos, ni lo leímos la Biblia, ni la lección a veces. Entonces, pero hay muchas instrucciones, que como Dios quiere que vivamos en estos últimos días. Entonces, tratemos de esforzarnos, vivamos lo que Dios demanda de nosotros. Y también, Dios también quiere que seamos luz. Pero si nos preguntamos nosotros mismos, ¿realmente somos luz en este mundo? Yo a veces me pregunto, realmente me falta mucho, porque veo lo que Dios pide. Y porque se supone, el pueblo de Dios, que se le dio tanta instrucción, así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el plan a través de Abraham, le dio, mira, tu descendencia, serán benditas, dice, tu descendencia. También las naciones, también. También, incluso en estos últimos días, el mismo pueblo allá afuera iba a ser bendecido por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque van a ver cómo vivimos. Pero, ¿qué pasa ahora? Pues, como que estamos regresando. Alguien dijo, como que atrás, ¿no? Entonces, pero no es, nosotros no debemos seguir a hombres. Sigamos la palabra, porque si seguimos a hombres, porque lo que pasó al pueblo de Israel en estos, es más o menos peor, cuando, como dice, Oseas 4, 6, el pueblo de Dios dice, se perdió por falta de conocimiento. No es que le faltó, es que rechazó, cuando leen allí, porque rechazó el conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el pueblo se perdió. Si nosotros rechazamos la palabra, y aún, hasta hay iglesias que no quieren que se lea en el Espíritu de Profecía también. Y ahí está la incensión para en estos últimos días. Porque en la Biblia no vas a encontrar, este, el pollo es bueno ahora para comer, o algo trae, o qué, la carne de res, o no sé, pues. Ahí Dios dijo, comen lo que es limpio, lo que es inmundo, no lo toquen, ¿no? Y así está definida en la palabra de Dios. Pero en estos últimos días, Dios, que es tan grande su amor, no quiere que a su pueblo se le pegue alguna enfermedad, que se dañe los riñones, el hígado. Entonces, ¿qué Dios revela? Nos da otra luz, un aumento, a que veamos lo que está pasando en estos últimos días. Ahora, el pollo, dice, la sierva del Señor. Ahora, hay que dejar de comer ahora, pero nos pones a pensar, pero ¿cómo? Si la Biblia dice, está limpio. Dios dice, la red, todo lo que está limpio. Pero, ¿qué dice la sierva del Señor? Nos da mucha razón para que nos razona por qué debemos dejar, dice ella. Dice, porque antes, dice, cómo se criaban los animales. Las vacas se pastaban ahí en la grama, comían natural. Y los pollos, ¿no? Las gallinas se daban maíz natural y todo eso, pero ahora ya no. A los que tienen, sí le dan sus maizitos a lo que tienen. Pero en estos últimos días, vas a un mercado, no vas a pensar, viene alimentado de maíz, o de grama, o de pasto. No. Los grandes empresas ahora, ¿sabes cómo? Hasta lo tratan mal los animales, le inyectan, le dan alimento día y noche para que crezca grande, grande. Y eso es lo que inyectan, lo que comen los animales, ya es malo para nosotros. Es lo que dice la sierva del Señor. Entonces, nosotros, venencios, nosotros, porque está sabroso, pues la carne de pollo, todavía comemos. No podemos engañarnos, todavía comemos. Pero un día tenemos que abandonar, no sé cómo, pero dice el verdadero cristiano, el verdadero siervo que va a estudiar, que va a consagrar, llegaría un día a ver que la muerte de los animales es por la causa del pecado, que trajo la muerte. Entonces, va dejando, dejando, poco a poco, poco a poco, va saliendo de comer todo lo que es animal, podemos decir. Así dice la sierva del Señor. Entonces, Dios reveló. Por eso, este grupo que vivimos, que vivimos en los últimos días, somos especiales, no somos cualquier grupo, porque tenemos el espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo para hablarnos, para amonestarnos, para abrirnos tus ojos, para que no suframos como sufren allá afuera. Como allá afuera se mueren de enfermedades, se mueren de edad así muy joven. Nosotros tenemos que llegar a la edad, lo que Dios, debemos llegar, ¿no? Pero a veces también el pueblo de Dios, como últimamente, cuando vino la pandemia, muchos se fueron también. Yo digo yo, ¿cómo? Pero al mirar, al veo, yo no me sorprende, porque veo hasta mi propia vida, veo cómo vivimos, claro, cómo nos va a llevar la pandemia, mira cómo estamos viviendo, cuán debilidades estamos, nuestro organismo, nuestra defensa. Entonces, claro, la verdad, fácil nos va a llevar, pero por desobediente. Porque si viviéramos tal como Dios quiera, ni cualquier pandemia, ni cualquier enfermedad, no nos pasaría nada. La misma conciencia te avisa que no estamos comiendo bien, ni nutrir, ni aún nutrir nuestro propio organismo. Porque imagínate, nosotros repetimos a veces las comidas, lo que comemos ayer y antier, repetimos semanal tras semanal tras semanal. Pero si comiéramos, como estamos hablando hace como dos semanas con un hermano, yo le he dicho, yo debo seleccionar mi comida un mes, pero diferente, diferente. Si selecciono, ya no voy a comer eso que comí la semana pasada. Sigue la lista y nunca vas a repetir, porque pones, 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 diferente, diferente. Nunca vamos a repetir como hemos estado repitiendo, ¿no? Si selecciono nuestros alimentos, y natural. Pero no lo hemos hecho, ¿no? Yo no lo he hecho también. Pero por eso a veces nos enfermamos y sufrimos las consecuencias. Pobre organismo nos está nutriendo, ¿no? Entonces nos debilitamos. Y peor aún, dormimos tarde. Ustedes lo saben bien, yo también duermo tarde. Pero aún eso, Dios nos amonesta que nosotros, hasta hay instrucciones de esto, ¿hasta qué hora debemos dormir? ¿Ustedes lo han leído, sí o no? Hay instrucciones que si es bueno dormir hasta las 11, las 12. Hay instrucciones, dice el acero del Señor, las 9 debe estar apagada la luz, y lo han leído. Pero no sé que va a estar apagada las 9, va a estar temprano, ¿sí? Entonces, por eso, así que nosotros no debemos temer, si sabemos lo que está pasando ahora, sabemos por qué. Si un día me voy a enfermar, sé por qué, no voy a decir, ay, por qué ahora, por qué, no, ya sé por qué. Es las consecuencias lo que he estado violando. Entonces, sé por qué. Lo que tengo que hacer es pedir, pedir perdón a Dios, reconocer que hemos pecado, y si Dios tenga misericordia, si es su voluntad que vive otro día, que me restaura mi alma, me va a restaurar. Pero si ya no dice, aquí no más, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, pidamos a Dios, por eso Satanás persiga a este grupo. Ahora, de diferentes maneras, Satanás engaña a la juventud. Aún muchos engaños hay. Entonces, nosotros debemos, pues, realmente, aferrarnos de la palabra. No seguir a un hombre, sino que seguimos la palabra, vemos realmente si estamos viviendo o no. Donde quiera que nos vayamos, vivamos lo que dice la palabra de Dios. Y escuchemos la instrucción, lo que Dios reveló a través de la sierva del Señor. Leamos los libros, y nosotros vamos a estar seguros. Y cuando Dios venga, pues, solo va, porque dice la palabra de Dios, viene a traer a su pueblo lo que se preparó, lo que está listo, lo que se ha transformado, y ya tiene el carácter de Cristo, entonces viene a traer. Pero a los que no se desarrollaron, no desarrollaron el carácter de Cristo aquí en la tierra, pues, no podemos entrar allá. Aunque, aunque nuestro, pues, la rutina siempre, viniendo, viniendo sábado tras sábado, no nos va a poder, este, entrar así. Sino que debemos obedecer, como dice la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere para estos últimos días. Que vivamos, seamos una luz. Si el hermano no vive, pero no lo mire, es el hermano, o la hermana no lo mire, sino que mire a Jesús, ¿no? Sigue a Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sigamos a Jesús. Ojalá que en esta hermosa noche hayamos comprendido lo poco, que nosotros no somos cualquier pueblo, pero son aquellos que no es cualquier pueblo, que guardan los mandamientos y escuchan la institución, lo que Dios ha dejado a través de la sierva del Señor. Ese es el grupo que Satanás persigue. Si no nos va a perseguir, Satanás sabe por qué, porque somos desobedientes. Entonces, escuchemos la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hermosa tarde. Oremos. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, una vez más, gracias te damos a ti, porque tantas instrucciones que nos has dado y nosotros desobedientes ante ti. A veces nosotros, Padre, ni ponemos atención a lo que quieres que nosotros vivamos para que seamos una luz en esta tierra, pero aún así, Padre, tu amor, tu misericordia es tan grande por cada uno de nosotros, Padre. Ayúdenos, Padre, que no rechacemos tu palabra como tu pueblo Israel que rechazó el conocimiento. Por eso pereció, Padre. Te pedimos también, ayúdenos, Padre, podamos apreciar las instrucciones que has dejado, y podamos vivir en ella, Padre, y podamos ser luz, podamos nosotros ser, como dice tu palabra, una lámpara en la oscuridad, Padre. Bendice a tu iglesia de Norwood, Padre. Puedan seguir cada individualmente, conoce sus pensamientos. Si hay una hermana aquí que tiene problema, dificultad, cualquier circunstancia que esté, Padre, tú la puedes liberar, tú la puedes dar camino, abre puertas, Padre, para que pueda, Padre, realmente ver tu salvación, que siempre estás con él o con ella, Padre. Bendice cada hermano si hay enfermedad también, ya sea por nuestra desobediencia. Te pedimos misericordia, y así poder, Padre, nosotros realmente obedecer una vez más y seguir tu instrucción, y así poder ser, Padre, un ejemplo en este mundo, Padre. Gracias por todo, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén.